Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de mi marca predilecta de automóviles de lujo, o sea la italiana Ferrari porque Ferrari ficha entre comillas al ex diseñador de la marca de electrónica estadounidense Apple para crear su primer coche 100% eléctrico, bueno, como sabemos la casa automotriz domiciliada en Maranelo va a unir fuerzas con una compañía llamada Love From, la cual es una de diseño de Johnny Ive la persona que cambió para siempre a la marca tecnológica estadounidense Apple con sus diseños y su socio Mark Newson con quienes prepara un gran reto, el cual crear el primer coche de la marca Ferrari totalmente eléctrico y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno aunque a muchos fieles de la marca automotriz domiciliada en Maranelo le pueda resultar un sacrilegio la realidad actual de la industria automotriz lleva tiempo avisando de un destino que parece inevitable aunque todavía no tenga una fecha concreta más allá de que no llegará antes del año 1025 Ferrari tendrá un coche totalmente eléctrico sin embargo, esto parece que la casa automotriz domiciliada Maranelo está tomándose bastante en serio este proyecto que dará forma al primer vehículo totalmente ecológico de su larga historia ya que al parecer su diseño va a correr a cargo del hombre que revolucionó a la marca Apple y con ella toda la industria de la tecnología el ex jefe de diseño de Cupertino Sir Johnny Ive bueno, y es que según se dio a conocerte de Exor que es la compañía de inversión controlada por la familia Agnelli esta compañía, bueno, y también Ferrari recordemos que Exor no solamente controla a Ferrari sino que también controla a Stellantis ND este joven conglomerado automotriz franco-italo-estadounidense el cual, como yo ya le dije en varias ocasiones nació de la fusión entre FCA y PSA que como sabemos que como sabemos tiene su cuartel general domiciliado en Amsterdam, Países Bajos anunció en un comunicado una colaboración a largo plazo y por varios años con Sir Joe Johnny Ive y Mark Newsom del colectivo creativo Love From hasta ahora, esta nota no concreta los campos en los que estos dos famosos diseñadores trabajarán con la marca automotriz con cuartel general domiciliado Maranello pero según apuntan ya algunos medios como Financial Times es el primer trabajo no será el otro que crear el primer coche totalmente ecológico en la historia Ferrari el legado de Jonathan Ive en materia de diseño es hasta ahora más que conocido este británico es el padre es el padre del iMac del iPad o el mismo iPhone y junto a Mark Newsom que también tuvo una trayectoria más multidisciplinar en el mundo del diseño también diseñaron el Apple Watch tras este último proyecto Ive se marchó de Apple en el año 1019 es decir hace ya dos años y juntos impulsaron la compañía Love From que aparte de seguir trabajando con Apple también lo hace con otras empresas de otros campos y así es como también entrarán al mundo de la automoción de la mano de Ferrari con la que parece que también van a trabajar en su línea de moda y en otros productos lujosos para otras empresas de la compañía Exor bueno, poco después de la fundación de Love From comenzamos a hablar con Johnny y Mark sobre oportunidades para combinar su creatividad de renombre mundial con la nuestra de manera complementaria e incremental bueno, eso es lo que dice John Elkamp quien es el director y presidente ejecutivo de Exor y también presidente de la marca automotriz Ferrari aparte de amigo de estos dos diseñadores bueno, como propietarios y coleccionistas de Ferrari no podríamos estar más emocionados de colaborar con esta extraordinaria empresa y en particular con el equipo de diseño dirigido por Flavio Manzoni eso declara por su parte tanto Ive como Newsom en ese comunicado hasta ahora nadie se sabe sobre aquel vehículo totalmente ecológico de la marca Ferrari pero será interesante ver cómo se aplica toda la experiencia adquirida con los más icónicos productos de Apple en el que será el primer coche Ferrari de una nueva era sobre todo si aquel primer cabalino rampante 100% eléctrico tendrá el mismo éxito que sus dispositivos que ya son historia de electrónica y con esto me despido adiós, camifuera, chavo